Chichéa 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 Machata Heights Chichéa 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 Tú no estás brillando y eres una estrella Porque él siempre te pega Dice que va a cambiar pero siempre sigue igual Y te trata mal, sin piedad Y piensa que él es el mejor Mi amor, no, 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 sal de esa relación Porque si sigues sin él vivirás con temor Él como hombre no es conforme Cambia de mujeres como un deporte Tú eres mejor, yo soy mejor Él es el peor, ya, y esto se acabó Déjalo volar, no creas en él Quiero que seas mi mujer Déjalo volar, no creas en él Que él no te trata bien Déjalo volar, no creas en él Quiero que seas mi mujer Déjalo volar, no creas en él No creas en él Y él no te hace bien Siempre te maltrata Y tú sigues así Y no vas a aprender Él nunca te respeta Él siempre te molesta Tu mamá, tú lo soportes Y tu papá, mejor ni hablar Ay, ven donde mí Ven para ser feliz Te lo juro, mi amor Que será mejor No creas en él Quiero que seas mi mujer No creas en él No creas en él Baby No creas en él El abuso y el tiempo cansará tu paciencia No creas en él Ya no verás No creas en él Pachata Heights Pachata Heights Pachata Heights